Bueno, y atención, atención deportistas, porque el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos informó que durante los meses de febrero y marzo se va a impartir el sistema de capacitación y certificación para entrenadores deportivos. Se va a realizar en la Unidad Deportiva Centenario de Cuernavaca. Se invita, atención, a estudiantes, educadores físicos, entrenadores y público en general que desee capacitarse y certificarse en las disciplinas de boxeo, atletismo, acondicionamiento físico, fútbol y handball. La convocatoria de cada especialidad se encuentra en la página del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos. Es el sistema de capacitación y certificación para entrenadores deportivos. Gracias por ver el video.